La idea de este seminario es capacitarlos en conceptos básicos, especialmente a nivel cutáneo, para que tanto químicos, químicos farmacéuticos, ingenieros químicos, áreas afines a la química, otras áreas como consultores, asesores comerciales, personas que elaboran perfumes, una gran cantidad de áreas que se han inscrito en este seminario, tengan la oportunidad de conocer y caer en cuenta de herramientas que les permitan trabajar como personas innovadoras y emprendedoras en nuestro país. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar inicio. Voy primero a referirme a una introducción, después los tipos de cosméticos que manejamos aquí en el país, el objetivo seminal de este seminario y las competencias que pretendo desarrollar con el mismo. Voy a enfocarme en los cosméticos para cuidado cutáneo. Hay un espacio para preguntas y después me referiré a un curso de química cosmética. A manera de introducción, cabe aclarar que todo el conocimiento con el cual cuento y que utilicé para diseñar este seminario, es producto de una experiencia laboral que he adquirido desde 1995 en el área de la cosmetología, que comprende la química cosmética, cosmestéutica, dermatocosmética o dermocosmética y cosmiatría. Todos los estudios también que he llevado a cabo en el área de la docencia desde la misma época, la experiencia académica a nivel de educación superior que he adquirido desde 1999 en esta área cosmética, pero también en las áreas de emprendimiento, de marketing y demás, y la formación investigativa que también he llevado a cabo desde 1999. En el año 99, yo decidí, en el 97, decidí que era necesario comenzar a investigar sobre el desarrollo de la enseñanza de la química cosmética en el país, y comencé, como no había internet, en ese momento comencé a importar una serie de libros desde diferentes países, como España, Francia, Argentina, Estados Unidos, que se relacionaban con todas estas áreas, química cosmética, con la parte de ingeniería química, también aplicado pues al mundo cosmético, y comencé a llevar a cabo entre mis estudiantes una serie de, una aplicación de encuestas anuales. Entonces yo tomaba a las personas que ya llevaban por lo menos un año de ejercicio profesional, no importaba que fuera en el país o en el exterior, que tuvieran ya mucha experiencia en el manejo de productos cosméticos, y les aplicaba unas encuestas. Eso lo he venido haciendo simultáneamente desde esa época. Eso me ha permitido elaborar un currículo, que es lo que yo enseño a las personas que estudian conmigo, química cosmética, en dos semestres, a médicos estéticos, y hacer todas esas asesorías que yo llevo a cabo en el área industrial. Este trabajo de investigación yo la avalé el año pasado mediante la tesis de maestría, titulada La química cosmética en la formación de profesionales de estética facial y corporal, en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces con toda esa infraestructura es que organicé la charla de hoy. Vamos a pasar a hablar sobre los tipos de cosméticos que manejamos aquí en el país. Nosotros tenemos todo lo que es la gama de productos decorativos, la higiene personal, la perfumería, todo lo que es cuidado capilar, y todo el área de cuidado cutáneo. El objetivo general de este seminario y las competencias que pretende desarrollar. Entonces el objetivo como tal es ilustrar los mecanismos de acción. ¿Qué es el mecanismo de acción? Cómo una determinada sustancia actúa en la piel. ¿Qué le puede hacer? ¿Qué no le puede hacer? ¿Por qué lo hace? ¿O por qué no lo hace? De algunos tipos de activos que constituyen a cosméticos y o cosmecéuticos de cuidado cutáneo. Entonces ahorita más adelante haré una breve diferenciación entre los cosméticos y los cosmecéuticos. ¿Con qué propósito yo he planteado este objetivo? Para poder desarrollar competencias laborales. ¿En qué tipos de profesionales básicamente? En químicos, químicos farmacéuticos, ingenieros químicos, áreas afines a la química, y todo lo que es el área de estética facial y corporal. Tanto los técnicos laborales como técnicos profesionales, los profesionales de la salud y los médicos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ser emprendedores, puedan crear y puedan innovar. ¿En qué áreas? Entonces aquí yo creé a su lado izquierdo este cuadro y con números arábigos señalicé las áreas que yo considero con base en mi experiencia profesional, que todas estas personas profesionales y los asesores comerciales y demás pueden tomar en cuenta para innovar en el país y emprender en el país. Entonces, por ejemplo, toda esta gama de profesionales podría trabajar en la importación de materias primas utilizadas en la fabricación de productos cosméticos y o cosmecéuticos, farmacéuticos, pero de uso tópico. Hago aquí porque aquí de pronto si me faltó ese pedacito es de uso tópico. Y los productos de paraseo pueden generar empresas estructuradas realmente con carácter científico enfocadas hacia la importación de materias primas destinadas a uno o más de estos tres tipos de industrias. También pueden ser asesores en la compra técnica de insumos y para la comercialización técnica de insumos. Entonces, todo el mundo se preguntará, pero ¿cómo ella pretende hablarnos de los mecanismos de acción de activos que se incluyen en cosméticos o en cosmecéuticos? ¿Y cómo nos dicen que eso nos sirve para farmacéuticos de uso tópico y también de pronto para elaborar productos paraseo? Más adelante pasaré a demostrar el por qué yo hago esta afirmación. El segundo punto donde podemos ser emprendedores e innovadores es en la fabricación de productos cosméticos, cosmecéuticos, farmacéuticos de uso tópico y productos paraseo. Allí podemos, lo que somos los ingenieros químicos, trabajar en el diseño de plantas y equipos para uno o más de estos tres tipos de industrias. Otro tipo de profesional, entonces aquí hago un pare y les pido el favor de que hagan hincapié en la tabla que está a su lado derecho. Esta tabla es una organización de los diferentes tipos de profesionales que están en este momento escuchando mi charla. Y las columnas que se refieren a las áreas de actuación corresponden a la tabla de la izquierda. Entonces, por ejemplo, los químicos podrían trabajar en 1A, o sea, en importar materias primas generando empresas estructuradas enfocadas hacia la importación de materias. Así elabore este cuadro. Entonces, todos estos aspectos del cuadro de la izquierda están organizados, son mis ideas, ¿no? Claro que pueden haber más para las diferentes personas que están escuchando la charla. Entonces, íbamos aquí en que la fabricación de productos puedo yo trabajar en diseño de plantas y equipos, en asesoría, en diseño de cualesquiera estos tres tipos de industrias, asesoría de montaje de compañías enfocadas hacia cualquiera de estos tipos de industrias, asesoría en diseño de productos cosméticos, farmacéuticos de uso típico de aseo, y asesoría también para el mejoramiento y la elaboración de estos tipos de productos. También se podría trabajar en la comercialización técnica de estos productos. Entonces, productos de consumo masivo y óptimo, o sea, verlos como que ya no son las cremas, las lociones, los tónicos que fabrica un determinado producto cosmético, o de laboratorio cosmético o farmacéutico, sino que son productos de consumo masivo que deben cumplir expectativas para una población masificada, que deben cumplir esas necesidades, abarcarlas lo mejor posible. También se puede pensar en la utilización óptima de productos cosméticos y o cosmecéuticos en protocolos estéticos y uso simultáneo de la aparatología. En el mundo que es la estética facial y corporal, se acostumbra a interrelacionar o utilizar simultáneamente productos cosméticos o cosmecéuticos con aparatología, pero no eso siempre se puede. Entonces, la idea es que entendiendo la charla de hoy, se podrá establecer si un producto se puede o no se puede utilizar simultáneamente con un equipo estético. También un área que está muy, muy abandonada en este país es la fabricación de materias primas. A nosotros casi todo lo que es para industria cosmética, farmacéutica, productos de aseo, muchísimas cosas las importamos. Y yo digo, pero ¿por qué? Si tenemos aquí gran cantidad de químicos, químicos, farmacéuticos, ingenieros químicos, áreas afines a la química, jóvenes en que realmente lucharan por el emprendimiento, eso engrandecería en este país. Imagínense todo lo que bajaría los costos de producción si nosotros pudiéramos elaborar esa cantidad inmensa de materias primas que importamos. Mire cómo el incremento en el precio del dólar nos está matando a todas estas industrias. Y eso no es difícil. Son procesos que nosotros conocemos. Son procesos de destilación por arrastre con vapor, de cristalización, de extracción con solventes en frío o en caliente. Que son procesos que nosotros hemos estudiado durante nuestra formación profesional. Nos falta ese ánimo de emprendimiento para poder crear industria y llenar plata. Eso da buena plata. Pero no nos limitemos a seguir simplemente trayendo, importando, importando, porque cada vez el precio del dólar nos va a matar más. Otro aspecto importante es el escalonamiento de plantas de producción cosmética, farmacéutica, de uso tópico y o aseo a escala industrial. Entonces, aquí hay personas profesionales muy excelentes, pero son muy pocos, contados casi con los deditos de las manos los que hacen este trabajo. Entonces, los chicos, los ingenieros químicos, formando un grupo interdisciplinar con químicos y químicos farmacéuticos, ustedes se imaginan todo lo que podrían hacer, las mega industrias que podrían construir. Entonces, nos toca trabajar en grupos interdisciplinares y jalarle duro al emprendimiento. También podríamos generar laboratorios con nuevas ideas, con investigación, ser asesores también para la certificación de productos cosméticos, farmacéuticos, de uso tópico y de aseo. O sea, estas son ideas básicas que yo diseñé para esta charla, pero ¿cuántas cosas más habrán para emprender en este país? Muchísimas. Entonces, les voy a dar un momento para que ustedes puedan observar con base en la tabla de la izquierda, la tabla de la derecha, y generar sus preguntas para que en un rato, después de que explique toda la parte teórica del seminario, puedan generar sus interrogantes y comunicarnos. Entonces, voy a llevar un momentico y continúo con la charla, para que cada profesional en cada área, pues, analice y vea. Y si no está de acuerdo, pues, me comenta. Pero lo que les digo son ideas que yo elaboré analizando en mucho tiempo este cuadro. Bueno, si se requiere al final en las preguntas, lo volvemos a ubicar. Ahora me voy a centrar específicamente en los cosméticos para el cuidado cutáneo y su utilización o consumo en nuestro país. Nosotros importamos cosmecéuticos. Ya voy a explicarles qué es un cosmecéutico. Generalmente, pues, hay una gran cantidad de importaciones desde España y desde otros países europeos. Los cosmecéuticos se diferencian de los cosméticos por su definición y normatividad. Un cosmético es un producto que está diseñado para mejorar las calidades estéticas de la piel sin incidir en ella, sin ocasionar cambios, sin modificarla. Generalmente, un cosmético lo elabora un laboratorio cosmético. Y el cosmecéutico es un híbrido entre el producto cosmético y entre el producto farmacéutico que sí tiene ya una incidencia en la piel. Es para utilizar en pieles sanas y sí tiene la capacidad de generar cambios en la piel, dependiendo del tipo de producto que sea, porque no es lo mismo un producto que humecta, que hidrata, que nutre, como lo veremos a continuación. Este producto cosmético debe contar con un respaldo científico porque va a ocasionar o a llevar a cabo esos cambios en la piel. Nosotros también tenemos una producción nacional de cosméticos, muchos de ellos enfocados a la parte decorativa, también a la parte de limpieza corporal, todo lo que es la perfumería, capilar algunos. Entonces, en este seminario yo me voy a referir tanto a los cosméticos y a los cosmecéuticos con la palabra genérica cosmético, porque este es el manejo que se le da en el ámbito nacional. Continuando, entonces, me voy a referir a los conceptos que debemos repasar o tener en cuenta, porque yo no los voy a repasar, los vamos a tener en cuenta para la charla que viene a continuación en cuanto a justificar todos los áreas de emprendimiento que ya mencioné. Entonces, si nosotros en la parte química conocemos sobre la estructura del átomo, la formación de sustancias, nosotros tenemos la capacidad de entender acerca de la ionización de sustancias y su aplicabilidad en el área cosmética farmacéutica de uso tópico y eso tiene alguna implicancia en la elaboración de productos para hacer. En el sentido, por ejemplo, en que un producto, cualquiera de los tres tipos de productos son mezclas y deben ser mezclas estables en el recipiente cuyos componentes no pueden cambiar. En cuanto a la parte tópica, entender que es una sustancia, una molécula como tal, nos permite estudiar los diferentes tipos de activos que se manejan tanto en productos cosméticos, cosmecéuticos y farmacéuticos de uso tópico, como aminoácidos, ácidos, alcoholes, proteínas, lo que son los fenómenos de acidez y neutralización que se llevan a cabo en la piel y, por lo tanto, las sustancias alcalinas. Todo este tipo de sustancias, tanto a nivel cosmético, cosmecéutico, farmacéutico, de uso tópico, tiene una interacción con la piel. Entonces, generarán o no cambios dependiendo de cómo estén las sustancias vehiculizadas, cómo estén estabilizadas en la mezcla y demás, una cantidad de factores que intervienen allí. También, entonces, la parte química nos permite entender las mezclas que ya les mencionaba, el entender las sustancias que componen el producto cosmético y farmacéutico de uso tópico, nos permite entender su penetrabilidad y el tener un concepto de formación de sustancia, nos permite entender la estructura química de la célula, por lo tanto, de un tejido del órgano, como tal, llamado piel. Y la interacción de estos dos tipos de sustancias que conforman un producto cosmético, farmacéutico, en la piel como tal. Entonces, entender, por ejemplo, que como estos productos son mezclas, van a contener colorantes, perfumes, conservantes, los activos y otra cantidad de sustancias. Continuando aquí, si yo entiendo qué son los componentes que acabo de mencionar, entonces, puedo entender y seleccionar las sustancias que exclusivamente van a interactuar con la piel y, por ejemplo, entender que un perfume no puede tener ningún propósito diferente al de aromatizar la piel, el perfume de un producto cosmético. Pero no debería tener penetrabilidad en ella, porque puede ocasionar procesos de irritación o procesos alérgicos. Entonces, es importante también entender que en este momento hay sustancias aromatizantes que están totalmente prohibidas para uso cosmético. son altamente alergénicas. Entonces, toda la normatividad de la comunidad europea y norteamericana prohíbe su uso. Y de allí de entender los diferentes tipos de componentes, pues, se derivan los diferentes tipos de productos. Aquí yo muestro específicamente los que se manejan en el área de cuidado cutáneo, que son los astringentes, los cosméticos de formulación lipia, humectantes, hidratantes, antienvejecimiento, tonificantes, nutritivos, antiacnea, adelgazantes, anticelulíticos, los bronceadores, los protectores solares, los depilatorios. Todo eso que se maneja en el inmenso, inmenso, inmenso mercado del mundo cosmético-estético. Bueno, entonces, esto sería como el recorderis de los conocimientos básicos. Y aquí, entonces, yo pasaría ya a hablarles de la parte de bioquímica cutánea y por qué el conocer conceptos generales de la piel nos permite ser emprendedores para todas las áreas que yo ya les mencioné. Entonces, aquí se tiene un dibujo, un corte transversal de la piel, en la parte más externa de la piel posee un recubrimiento, este recubrimiento aquí que es amarillo, azulito aquí, que se denomina manto hidrolipídico. Dependiendo del área de conocimiento, este manto hidrolipídico posee otras denominaciones. Los médicos lo llaman manto ácido, también los químicos farmacéuticos, se llama también emulsión epicutánea, por ejemplo, en la literatura española. Y es una película de recubrimiento. Esta película es muy importante para la estabilidad interna de la piel. Esta es la tapa de la piel. Es la tapa que controla la salida del agua de la piel, la cual debe ser de una forma regulada para que la epidermis, que es esta zona de la piel, aquí está especificada, se mantenga regularmente hidratada. Y también ella regula la salida del calor de la piel. Entonces, por ejemplo, al diseñar un producto cosmético o farmacéutico de uso tópico en los procesos de resequedad extrema, un primer objetivo es utilizar principios activos que generen sobre la piel un manto hidrolipídico artificial. Entonces, para ello hay que entender que el manto hidrolipídico está constituido de muy diversas sustancias, pero fundamentalmente lo constituyen agua y algunas sustancias lípidas como ceramidas, colesterol, ácido oleico, linolénico, linolénico, lioleico, y etcétera, etcétera. Bueno, muchas sustancias, ceramidas también. Creo que no las había mencionado. Entonces, mantener el manto hidrolipídico en equilibrio es garantizar de inmediato que la estabilidad hídrica de la piel a nivel epidérmico va a comenzar a estabilizarse. Entonces, equivocamente, en el área de la cosmética, se pretende diseñar productos anti-envejecimiento, por ejemplo, y se piensa que lo más importante y lo primero que hay que cubrir es que la piel se nutra necesariamente con colágeno o vitamina E, que se favorezca la regeneración celular aquí en la dermis, que el tejido conjuntivo dérmico se mantenga estable y se favorezca su regeneración. Pues eso sí es una parte importante, es innegable. Pero si nosotros no mantenemos el equilibrio hídrico, nutritivo, de toda esta parte epidérmica, y no mantener el manto hidrolipídico, pues el proceso anti-envejecimiento no hará los resultados que mi diseño esperaba. Entonces, por eso es muy importante entender que en los productos de cuidado cutáneo y en el diseño de productos farmacológicos de uso tópico, la falta del manto hidrolipídico trae procesos graves de deshidratación a nivel epidérmico, que es una cosa que hay que contrarrestar rápidamente. Entonces ahí, para por ejemplo la parte de diseñar productos de aseo, pues obviamente caigo en cuenta que el jabón que yo diseñé, por ejemplo, para lavar la losa, debe ser un jabón tal que cuide el manto hidrolipídico, que no lo arrase de manera definitiva, porque la piel va a quedar acartonada, la persona se pone molesta, le va a dar comezón, o sea, sensación de rasquiña, de pronto se va a comenzar a irritar, comienza a aparecer edema, o sea, inflamación, eritema, o sea, rojez, comienza todo ese equilibrio de la piel a alterarse por el simple hecho de que el manto hidrolipídico fue arrasado por el jabón inofensivo que yo diseñé para lavar la losa. Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Nuestro manto hidrolipídico, porque yo les insistía que debemos elaborarlo artificialmente, porque es que él se forma de las secreciones que, o exudados, que salen de este conducto, que es el conducto pilosebáceo y del conducto sudoríparo. Pero en el conducto pilosebáceo es el aportante mayoritario de las sustancias lípidas. Claro que aquí hay otros procesos también de cornificación y que intervienen algo en la formación del manto, pero mayoritariamente el manto se forma del exudado de los conductos pilosebáceos, mezclado, emulsionado, con el exudado de los conductos sudoríparos. Por eso es que yo insisto en que hay que crearlo artificialmente. Y eso lo hacen las sustancias activas que yo incluyo en los productos cosméticos y farmacéuticos de cuidado cutáneo. Pasando ya a la parte superior, la parte que es responsable de que la piel no esté descamada, que también los jabones que hacemos para lavar la losa vuelven la piel una nada en este proceso, acelera los procesos de escamación terriblemente cuando no son hechos con buenas fórmulas. Voy a recordarles algo para entender eso, que implica emprendimiento en la parte de productos de aseo de limpieza, productos de anti-escamatorios farmacéuticos y el cuidado de los productos cosméticos. Este cemento intercelular que está aquí, señalizado de color anaranjado, es el resultado del proceso que inicia aquí en la parte profunda de la epidermis, en la capa basal, en la capa que se llama de malpigui o capa regenerativa que está indicada por estas células amarillitas que tengo aquí. Estas células, cuando sienten por cambio de presión, por cambio químico, por cambio energético, la pérdida de estas células azules, de estas células córneas, ellas inician su proceso de reproducción celular. Una célula amarilla, digamos esta, se reproduce por mitosis, es decir, que da origen a una célula idéntica a ella, pero ambas no van a poder ocupar este mismo espacio físico. Entonces la célula nueva, la célula hija, empuja en forma ascendente a esta célula y esta célula al ascender ocupa el espacio de esta, esta amarillita ocupa el espacio de esta rosadita y por lo tanto se transforma en una célula rosada. Esta rosada asciende y ocupa este espacio, esta rosada asciende y ocupa este espacio y así sucesivamente. De esta forma, las células que se han perdido en esta capa externa de la piel, en la capa córnea, son regeneradas. Con los productos de aseo, los de limpieza, el problema es que la alcalinidad, la alta alcalinidad que muchos de ellos tienen, por ejemplo, un jabón para lavar la ropa, es altamente alcalino y esa alcalinidad, esos iones OH- que se generan van a destruir de manera drástica y muy rápidamente aquí el cemento intercelular porque él está constituido de lípidos. Al destruirse el cemento, los corneocitos pierden su soporte básico. No estoy diciendo que los corneocitos el único soporte sea el cemento. Hay otro sistema de soporte, pero el sistema de soporte más duro y el más fuerte son los lípidos. Entonces, al ser atacados estos lípidos por la soda que está presente en esos jabones, por ejemplo, para lavar la ropa, pues, estos corneocitos caen básicamente y se presenta el proceso de escamación que nosotros conocemos por no estar la capa córnea intacta el proceso de comezón de prurito es espantoso y las personas comienzan a rascarse y ese proceso de fricción va incrementando la pérdida de corneocitos y entonces ya al perder la capa córnea comienza a sentir la persona dolor, inician los procesos inflamatorios, se generan edemas, hay eritemas, o sea, aparece la rojez y comienza todo el equilibrio cutáneo a alterarse. Entonces, puede ser que se lleve a cabo un simple proceso de eczema, un simple proceso de irritación o hasta los casos más graves que ya llegan a convertirse en alergias realmente, o sea, gravísimo. Entonces, por eso, fundamental entender cómo es el equilibrio de esta capa córnea. También, obviamente, en el diseño de los productos cosméticos para el cuidado de la piel, por ejemplo, un producto anti-envejecimiento y en un producto farmacéutico de uso tópico enfocado a prevenir los procesos descamativos, pues, ¿qué se debe hacer? Incluir en las formulaciones las sustancias lípidas que mayoritariamente constituyen a este cemento intercelular como las ceramidas, el colesterol, el ácido oleico, linoleico y otros. Fundamental allí. Entonces, fíjense cómo poco a poco estoy logrando como hacer caer en cuenta que el tener conocimientos básicos de química cosmética sí puede ayudarnos en el diseño de productos tanto para el aseo incluso perfumería y los productos farmacéuticos de uso tópico y obviamente los productos cosméticos. Ya pasando a lo que es los productos cosméticos y farmacéuticos específicamente destinados al mejoramiento de la hidratación cutánea, que es necesario aclarar que aquí desde la dermis se escapa una gran cantidad de agua que asciende buscando salir de la piel. Esta gran cantidad de agua se denomina prespiración insensible. En esta gráfica yo pinté solo dos flechas que nos ilustran esa prespiración, pero realmente deberían haber estas flechas por todo lado de este dibujo. Lo que pasa es que no quería como saturar el dibujo con flechas. Pero esto es como una inundación. Una inundación abarca todo lo que pueda. Entonces lo mismo sucede aquí. A partir de la dermis asciende toda el agua que no pueda ser retenida en esta zona, va bañando las células epidérmicas de tal forma que ellas se nutren con todos los nutrientes que esta agua les suministra y allí mismo disposizan todas sus toxinas porque la epidermis es totalmente abascular. Y esta agua de pre-respiración entonces durante su tiempo de residencia en esta capa epidérmica por servir para este proceso de transporte de nutrientes y toxinas es un agua de hidratación extracelular. Entonces lo que les decía ¿qué hacemos nosotros en el mundo cosmético y farmacéutico de uso tópico? Al asegurar la producción artificial del manto hidrolipídico también debemos asegurar el ingreso de sustancias que se denominan higroscópicas higros agua cópico que capturan unas sustancias que tienen la capacidad de capturar el agua para retenerla y mantenerla en esta zona el mayor tiempo posible garantizando el tiempo de residencia del agua pues se garantiza una mejor difusión tanto de nutrientes como de toxinas. Entonces es fundamental ese aspecto. Para el desarrollo por ejemplo de protectores solares que es un área que se pelean según lo consideren cosmético o cosmecéutico según sea la normatividad europea o la gringa hay que tener en cuenta que esta célula que parece aquí un pulpito se llama melanocito es una célula de origen neural esta célula tiene o posee unas dentritas por medio de las cuales transmite o inyecta a las células de la epidermis tanto queratinocitos espinosos que son los rosados como queratinocitos basales la sustancia llamada melanina esa melanina en este gráfico yo la simbolice como estos punticos rojitos que están aquí dentro de las células esa melanina es la que se encarga junto con otros factores como la cantidad de sangre que fluya en una zona y demás de dar la coloración o pigmentación a la piel y se constituye como una sustancia protectora solar natural contra la acción de la radiación ultravioleta A y B nosotros entendemos que esta célula produce esta sustancia y esa es su función pues lo que se debe incluir en los productos que se llaman pantallas que ya es lo que se utiliza ahora y lo que se incluía en las sustancias de la anterior generación que solo eran los filtros solares son sustancias que tengan que hacer la misma función que esta melanina pero esas sustancias deben quedarse aquí en la parte externa de la piel adheridas al manto y o adheridas a estos corneocitos o dentro algunas llegan y los permeabilizan de ellos entonces esa sustancia lo que van a hacer es estando aquí en la parte externa de la piel cumplir el mismo propósito que cumple esta melanina reflejar y o absorber esa radiación ultravioleta A y B que en la piel lleva a cabo procesos de quemadura y procesos de degeneración celular que pueden acabar en un cáncer de piel entonces básicamente eso sería lo que corresponde a la epidemia entonces fíjense que ya hemos justificado el uso de protectores solares tipo pantalla todo lo que es nutrición hemos hablado todo lo que es desintoxicar la piel adecuadamente todo lo que es la descamación todo lo que es la lubricación que tiene que ver con la creación del manto hidrolipídico la antidescamación que es el refuerzo del cemento intercelular aquí en la parte dérmica si se trabaja por ejemplo para la parte farmacéutica de uso tópico y cosmética con el ácido hialurónico lo que uno logra es mejorar el proceso de hidratación cutáneo porque el ácido hialurónico es una sustancia higroscópica entonces en el mundo estético por ejemplo la inyecta pero la persona el médico que la inyecta debe saber muy bien cómo la inyecta en qué cantidad son productos importados a Colombia el restiline y demás que deben cumplir con unas especificaciones muy muy duras porque si no van a causar un proceso alérgico a la piel y daños irreversibles en la misma este ácido hialurónico por ser higroscópico lo que va a hacer es retener el agua dar un proceso de hidratación no solamente para favorecer que estas células estén mejor nutridas y que inhibiren mejor sus toxinas sino en el mundo estético para hacer efectos de relleno cuando se inyecta ácido hialurónico la piel se embomba como se embomba un colchón de agua y las líneas superficiales o las arruguitas más superficiales menos profundas se alizan y la piel se ve más joven también en cuanto a lo que hacen ahora los productos farmacéuticos de uso tópico en la especialidad que son líneas cosméticas y los cosméticos como tal se introduce colágeno elastina generalmente en aminoácidos o sea los hidrolizados de las proteínas ¿para qué? para favorecer todos estos procesos de regeneración celular epidérmica pero también para favorecer los procesos de producción de colágeno y elastina a nivel de la dermis el colágeno y la elastina son los principales constituyentes del tejido conjuntivo dérmico una malla que es la que se encarga de dar el estiramiento la tonicidad a la piel en mayor medida esa malla que permite que la piel no se descuelgue que la piel se vea joven tiene que ver mucho con la parte de losanía de la piel entonces obviamente cuando se envejece la elaboración de estas mallas de colágeno y elastina va fallando y por eso es que las pieles se comienzan a descolgar entonces básico en el diseño de los productos farmacéuticos línea cosmética introducir colágeno y elastina y tanto también los cosméticos en su área de cosmecéuticos aquí en la parte hipodérmica entonces tenemos que estas células que se llaman los adipocitos tienen como propósito fundamental en su metabolismo generar los procesos que se llaman lipogénesis génesis crear lipolípidos crear lípidos esos lípidos son los que nos dan a nosotros mayor volumen y mayor peso sean los que nos hacen ver obesos en el mundo de la cosmética se cuentan con activos que están orientados a atacar la producción de estos lípidos pero también en el mundo farmacéutico hay sustancias farmacéuticas que se utilizan por ejemplo para tratar el asma y que hacen efectos de lipólisis entonces las casas farmacéuticas las están como el teofilizano las están utilizando ahorita para desarrollar líneas cosméticas que favorezcan los procesos de adelgazamiento o sea por eso yo les decía que hay interrelaciones entre las diferentes áreas lo que se hace entonces con estas sustancias es favorecer el proceso de destrucción de estos lípidos obligar a esta célula a que haga su proceso inverso para que los lípidos sean destruidos el tamaño de las células se reduzca nosotros perdamos volumen y perdamos peso ¿qué otro aspecto? a ver de los productos para aseo también en cuanto a la parte de diseño de los mismos por ejemplo el trabajo con sustancias como el hipoclorito de sodio son sustancias que tienden a crear vapores que también molestan mucho el manto hidrolipídico aparte de que para las mucosas de ojos y nariz son muy fastidiosos y molestísimos para las personas que sufren enfermedades bronquiales como el asma también hay algunas personas que en estudios recientes se ha demostrado que por ejemplo las señoras que trabajan en servicios generales que el uso continuo de estos productos molesta el manto hidrolipídico y causa procesos de resequedad en la piel sin tener incluso contacto físico con el producto entonces ahí sería bueno que pronto las personas que trabajan en este área de diseño de productos para aseo hicieran recomendaciones de que se procure pues proteger mejor los ojos la nariz y utilizar guantes de protección cuando se utilicen esos productos bueno en cuanto a todos los productos farmacológicos de uso tópico que es lo que se pretende básicamente crear una película protectora esto lo hacen mucho las bases geles y las bases emulsiones que también son utilizadas en el diseño de productos cosméticos generar el manto hidrolipídico artificial crear o lograr que mediante la adición de lípidos se renueve el cemento intercelular o sea luchar contra los procesos descamativos de la piel lo cual todo esto favorece comienza a favorecer que los procesos inflamatorios de la piel poco a poco vayan reduciendo en cierta medida que la hidratación de la piel se equilibre y que los factores en general alérgicos comiencen a disminuir o sea que el diseño de los productos farmacéuticos de uso tópico y cosméticos tiene una estrechísima estrechísima relación bueno yo creo Alejandra que ya podríamos pasar a un espacio para las preguntas listo perfecto entonces vamos a 30 minutos yo pienso que que logré pues mi objetivo mi objetivo era que se viera como el diseño de productos en general tanto de cosméticos con meséuticos farmacológicos de uso tópico y para el aseo si tiene una relación y que para desarrollar ese tipo de productos si es muy importante tener conocimientos básicos sobre la piel si entonces Ángela Viviana López pregunta ¿cómo se mantiene el equilibrio del manto hidrolipílico dentro de una formulación? bueno ahí nosotros tenemos que tener en cuenta algo las pieles por ejemplo tienen una clasificación existe una clasificación de tipos de pieles con base en unos estudios que se llevaron a cabo en Alemania y que se han venido pues perfeccionando con el paso de los años esos primeros estudios se hicieron en las pieles del rostro por la inquietud que les surgió a los alemanes del por qué unas personas tenían los poros o sea esos huequitos que ustedes observan en la piel se llaman poros esos poros gorro para acá voy a abrir aquí para poderles explicar mejor corresponden a estos orificios que están acá entonces si ustedes caen en cuenta hay personas que se nos ven los poros se nos ven esos huequitos perfectamente esas somos las personas que aquí en esta glándula tenemos mucha producción sebácea esta glándula es hiperplástica es de gran tamaño un tamaño más grande de lo normal produce mucha grasa la grasa sale por el conducto lo ensancha y al salir la superficie cutánea ensancha el poro por eso es que a nosotros se nos ven los poros abiertos entonces a estas personas aplicarle lípidos es delicado pero se necesitan si yo veo que la persona a pesar de que tiene una piel de alta carga sebácea tiene un problema de generación o de producción o un mal manto hidrolipídico me tocaría aplicar una cierta cantidad de lípidos que no vayan a influenciar más la producción de esta glándula o sea los no comedogénicos porque o si no esta glándula se hiperactiva más y sería espantosa la producción de acné en la persona entonces por lo general hay que mirar qué tipo de cutis si ya estoy hablando como tal del cutis tiene la persona para poder mirar si le aplico o no le aplico o si le aplico qué cantidad de lípidos y qué tipo de lípidos en la formulación en la parte corporal también hay que tener muy en cuenta que todo lo que es la piel de los senos el escote y la espalda si yo tengo piel de alta carga sebácea o sea si esta glándula es hiperactiva también esas zonas van a ser hiperactivas entonces si yo tengo los senos deshidratados si me aplico un producto que contenga lípidos para ayudar a generar artificialmente el manto hidrolipídico me toca ver bien que los lípidos no vayan a ser comedogénicos porque o si no me va a dar un acné en los senos espantosos ya en el resto del cuerpo desde que no tenga yo reactividad porque hay personas que les da acné en los glúteos entonces hay que mirar que la zona no sea reactiva si usted no es reactiva en los glúteos y usted siente esa aspereza porque uno siente que el manto no está porque la piel se pone áspera pues usted se puede poner en general cualquier producto que le aporte una buena cantidad de lípidos entonces así es como uno puede equilibrar el manto el manto se equilibra por sí solo casi adicionándole lípidos ¿por qué? porque nosotros sabemos que el manto mayoritariamente está compuesto de agua y lípidos y el aporte hídrico lo podemos lograr parte de esta agua de respiración insensible que sube parte porque la grasa puede atrapar por sistema de emulsificación con enzimas que hay aquí y el calor corporal agua del medio ambiente pero también se mejora si yo adiciono acá sustancias higroscópicas que van a ayudar a capturar tanto el agua del ambiente como el agua de la formulación como el agua que viene de respiración insensible así es que uno logra tanto en el mundo cosmético como farmacéutico ayudar a equilibrar este manto hidrolipídico ¿qué otra pregunta hay Alejandra? esta de pronto es parecida a la anterior ingeniera ¿cómo se puede proteger y humectar el manto hidrolipídico sin ocluir el paso de los activos y nutrientes para el regeneramiento celular de los productos de antienvejecimiento? bueno lo que pasa es que cuando uno diseña ella está hablando ya de lo que es un proceso oclusivo entonces uno puede adicionarle al manto hidrolipídico dos tipos fundamentales de lípidos unos lípidos que se quedan aquí en la superficie sin formar una película continua y otros lípidos que al estar aquí en contacto por acción de la temperatura del calor corporal forman una película continua como un encerado que se llama película oclusiva entonces yo tengo que ver en mi diseño si esa formulación si esa mezcla va a contener por ejemplo una vitamina E que debe penetrar una vitamina A una coenzima Q10 activos que deben penetrar yo debo tener muchísimo cuidado con el tipo de lípidos que voy a utilizar y con el estudio de la penetrabilidad las tasas de penetrabilidad las ratas de penetrabilidad de cada uno de los tipos de activos porque o si no entonces fallo tanto en la formulación farmacéutica de uso tópico como en la cosmética hay que analizar muy bien ese aspecto y la humectación como yo le expliqué anteriormente se logra hume es agua tación cantidad pero la humectación y eso es una aclaración que vale la pena aprovechar la pregunta para aclarar a la media en el ámbito mundial siempre hay como una diferencia y como una confusión grande en los términos lo que es humectar lo que es hidratar y lo que es humedificar humedificar es aportar agua humectación e hidratación si uno se va a la parte etimiológica de las palabras significaría lo mismo humed hidro es agua hidratación cantidad de agua entonces ambas significarían lo mismo pero yo les pido el favor de que piensen en la parte médica cuando yo me hidrato a mi siempre me aportan agua a nivel interno me la inyectan mediante canalización o me la ayudan a adicionar con suero oral si uno y el agua donde va a estar en la parte interna de la piel cierto básicamente lo que ellos necesitan es que a nivel dérmico hipodérmico y en la parte piel de agua para que los procesos difusivos se lleven a cabo y bueno y en las otras partes del cuerpo y órganos y demás que haya suficiente agua para que todos los procesos difusivos y osmóticos se lleven a cabo pero ahí está la cuestión y que es la humectación porque es que uno ve literaturas que se refieren a la humectación como si fuera la hidratación la humectación se refiere a adicionar una cantidad de agua al manto hidrolipídico y eso generalmente se hace con sustancias higroscópicas de alto peso molecular como glicerina sorbitor polietilenglicol y otras en cambio en la hidratación lo que más se utiliza en el mundo cosmético y farmacéutico de uso tópico es ácido hialurónico y aminoácidos porque los aminoácidos son altamente higroscópicos mientras se encuentran fuera de las células y no son metabolizados ellos van a cumplir su proceso de agarrar agua e inunda hacer que el medio externo esté inundado cuando ya llegan a una célula y son asimilados por ella ya de inmediato se convierten en nutrientes y ya comienza todo el proceso de formación de la base proteica como se indica acá y fuera o dentro de la célula dependiendo de la proteína que se vaya a formar ya se crea el polipéctido de alto peso molecular o sea la proteína final ya estructurada como tal bueno ¿qué otra pregunta Alejandra? ¿qué sustancias aportan en la creación artificial de este manto hidrolipídico? bueno lo que les decía fundamentalmente lo que más se utiliza tanto en el ámbito cosmético como farmacéutico isotópico son los lípidos y las sustancias humectantes nosotros sabemos que bueno hay que ayudarlos con sustancias que emulsifiquen de pronto pero nosotros sabemos que por sí solos gracias a enzimas que la piel posee y ayudados con el calor corporal ellos emulsionan y se crea la película pues la película mantendrá ahí mientras que la persona no la arrastre por rozamiento o lavándose las manos ¿no? ¿no? pero se supone que ahí pues ahí está el como la clave del éxito de esas buenas formulaciones que esa película de musificantes se adhiera lo más fuerte aquí a la superficie cutánea y que dure allí el mayor tiempo posible o sea que tenga la mayor resistencia posible a lo que es la intemperie ¿no? que son todos esos procesos de rozamiento y demás ¿qué otra pregunta Alejandra? ¿el ácido hialurónico aporta en el proceso de regeneración de los corneocitos? mira el ácido hialurónico es una instancia microscópica vamos a suponer que yo aquí apliqué una cantidad de producto que contiene ácido hialurónico el ácido hialurónico por su tamaño es de difícil penetrabilidad que penetre en un producto complicado pero bueno vamos a suponer que pasó que aquí llegó se quedó la mayoría porque se desperdició y que llegó aquí una cantidad de ácido hialurónico aquí a la parte de la epidemia superior ¿qué hará el ácido? él no puede hacer nada más que capturar agua porque es una sustancia hibroscópica estando aquí el que va a hacer va a agarrar esas moléculas de agua y al tener mayor cantidad de agua en la zona los procesos de difusión van a mejorar es decir el transporte de sustancias nutritivas hacia estas células va a haberse beneficiado y entonces se van a producir estas bases proteicas que son las que agarran estas células que son los desmosomas y va a mejorar la tonicidad epidémica es decir que las líneas superficiales van a comenzar a desaparecer y la piel se va a ver más joven también se va a producir un cemento intercelular de mejor calidad entonces la piel no va a presentar descamación con facilidad ella va a aguantar mejor el contacto por ejemplo con un jabón con el cual yo estoy lavando la ropa y también se va a producir mejor esta queratina que es la proteína que nos ayuda a impermeabilizar la piel es la que impide en gran medida que sustancias dañinas se nos ingresen a la piel y también esta capa córnea va a permanecer hinchada de agua porque se van a producir de mejor manera todas estas sustancias hidroscópicas como uvia prolina y otros aminoácidos que están adheridos a esta queratina y que constituyen el NMF el Natural Moisturism Factor o sea el factor natural de hidratación de la piel para eso serviría aquí el ácido hialurónico si ya yo diseñé un producto farmacéutico de uso tópico cosmético en el cual mediante un vehículo yo ingreso por aquí encapsulado mi ácido hialurónico y logro que llegue acá y se difunda a medida que el ácido se difunda tiene que hacer lo mismo va a comenzar a capturar agua y va a ayudar a que los procesos de difusión en esta zona también se mejoren y entonces ¿qué se va a lograr con eso? Ah que las células de esta zona van a estar desintoxicadas van a poder trabajar mejor van a poder recibir mejor los nutrientes se van a producir mejor estas bases proteicas va a haber mejor colágeno mejor elastina mejor reticulina el tejido conjuntivo se va a elaborar de mejor y de mayor con mayor cantidad y de mejor calidad y entonces la piel va a envejecer menos rápido se va a descolgar menos rápido usted va a tener más años y no se le va a notar la piel descolgada ¿sí? como pasa con las abuelas que tienen ahora 80 y 100 años ellas por recibir tantos nutrientes y tantas sustancias naturales que les permitieron mantener su piel hidratada y bien nutrida es que tienen casi cero arrugas hay muchas señoras de edad avanzada que crecieron en el campo que no tienen arrugas y es por eso porque la hidratación en ellas y su nutrición fueron siempre óptimas pero ojo el ácido hialurónico no es ningún nutriente porque eso es un error de concepto que se maneja mucho eso no es un nutriente es simplemente una sustancia que favorece los procesos de hidratación cutánea especialmente a nivel epidérmico y dérmico y ya como lo mencionaba en el área cosmética se inyecta para que de mayor volumen la piel es como un colchón de agua imaginen un colchón que no tiene agua se ve todo arrugado se le ven todas sus ranuras y cuando lo lleno de agua hasta casi explotar como queda bien liso y estirado lo mismo no se le ven las arrugas eso es lo que se hace con la piel cuando los médicos cosméticos inyectan ácido hialurónico bueno ¿qué otra pregunta? ¿un emoliente es una sustancia lo suficientemente hidroscópica? pues mira los emolientes en el mundo cosmético son de dos tipos emolientes externos y emolientes internos la palabra emoliencia viene del griego molier que significa ablandar o dar flexibilidad entonces cuando yo adiciono un lípido aquí sobre la superficie cutánea yo no solo estoy favoreciendo que el manto hidrolíptico reciba lípidos sino que como yo hago un proceso de dispersión del producto lo cual implica un proceso de fricción y un proceso de empuje ayudado por la gravedad parte de los lípidos que yo aplico acá van a quedar aquí metidos dentro del cemento intercelular ¿cierto? y al quedar aquí incluidos dentro del cemento intercelular este cemento se va a flexibilizar más coja usted un callo por ejemplo ¿qué es un callo? es una reunión de estas células córneas que casi no tienen cemento intercelular están unidos más bien por los córneos desnosomas entonces al ponerle lípidos a ese callo y friccionar y friccionar los lípidos se van metiendo y van fortaleciendo o creando el cemento intercelular y usted ve que de casi inmediato el callo queda blandito ese blandito esa flexibilidad que se logró en esa capa córnea se llama emoliencia externa que corresponde realmente a la suavidad externa de la piel ya la emoliencia interna significa la capacidad que la piel tiene de devolverse o de retornar cuando usted la comprime que es una medición del grado de hidratación que la piel tiene entonces hay emoliencia interna y hay emoliencia externa hidratando muy bien la piel lo aseguro una excelente emoliencia interna ese proceso es fundamental para que todas las células vivas mantengan sus procesos difusivos en óptimas condiciones en el área estética el hecho de tener una piel con buena emoliencia interna se llama tenerla turgente estatus urgente bueno que otra pregunta que otras sustancias aparte de las dispersiones de poliuretano se pueden utilizar por el diseño de las pantallas pues actualmente las pantallas solares en una revisión que yo hice el año pasado yo he visto que también en emulsiones por ejemplo las tradicionales las emulsiones de lípidos y agua también se tienen diseñadas pantallas solares en varios países del mundo también se tienen pantallas solares en base enteramente a cosa entonces utilizando a punta de emulsificantes que algunos son en frío y otros en calor están diseñando toda esa gama de protectores entonces eso va en las nuevas innovaciones de diseño que se tienen hay muchos tipos de bases diferentes ahorita se han creado una serie de emulsificantes en frío que están permitiendo el desarrollo de esas nuevas bases bueno que otra pregunta Alejandra ¿me escuchas? sí aló ingeniera ¿me escucha? sí ¿hay alguna otra pregunta? sí señora estas sustancias que impiden la lipogénesis son los que incluyen son los que se incluyen en los geles reductores es que está intermitente estas sustancias que qué perdonan que impiden la lipogénesis son los que se incluyen en los geles reductores ejemplos de estas sustancias por favor sí mira en los no solamente los geles pueden ser emulsiones bases a cosas bueno diferentes tipos de bases en los productos que están diseñados para quemar grasa que se pueden conocer como productos de algo adelgazamiento productos de moldeamiento o productos de reducción se utilizan tres tipos fundamentales de activos para quemar grasa que se llaman lipolíticos entonces hay unos que se llaman hipertérmicos porque elevando la temperatura logran que la célula diposa queme grasa otros hipotérmicos porque bajando la temperatura se logra el mismo resultado y los que se llaman generadores directos de enzimas lipolíticas que son los que se introducen aquí por vía transfolicular o sea aquí por mi amiguito el conducto pilosebacio llegan a la dermis se difunden a la hipodermis y ellos tienen la capacidad de producir o obligar a la célula que genere más enzimas lipolíticas entonces son por ejemplo la cafeína la teofilina el triad el ácido trillo acético infinidad de sustancias que se utilizan las algas hay cantidades de sustancias que se utilizan para eso depende de la de la formulación y de lo que se quiera hay casas cosméticas que deciden por diseño adicionar en su formulación de cada tipo de sustancia una entonces colocan un hipertérmico un hipotérmico y un generador entonces por ejemplo adicionan alcanfor mentol y cafeína y ya diseñan la fórmula con eso pero bueno una aclaración esos productos si queman la grasa tengo todo un estudio sobre eso y en los libros que yo he escrito demuestro que eso es así el problema es que si los productos queman 500 calorías la señora le da ansiedad porque el cuerpo lucha por recuperar lo perdido entonces ella se come triple entonces en lugar de bajar aumenta y por eso dicen que los productos no sirven los productos si sirven lo que pasa es que uno tiene que manejar ese problema de la ansiedad que le da cuando se le quema grasa aceleradamente porque ustedes veían el efecto Marbella ella la operaban y por toda esa grasa que le sacaban no la preparaban con medicamentos con psicólogo como fuera para el manejo de la ansiedad y por eso era que ella se ponía subía tres veces el peso que había bajado con la cirugía por ejemplo entonces hay que manejar es muy bien ese aspecto ¿qué otra cosa Alejandra? a veces aparecen manchas en la piel por falta de vitamina E ¿cómo es el proceso bioquímico y qué tipo de producto contrarrestaría este proceso? para explicar ese proceso bioquímico eso es bien largo o sea y vitamina E lo que más regula en una célula el hecho de que produzca melanina y que y que esa melanina esté en buena calidad y cantidad es la vitamina C más que la vitamina E hay unos papers que yo miré por el saber en donde demuestran que definitivamente trabajar los cosméticos destimitantes con vitamina C da muy buenos resultados precisamente por lo que acabo de mencionar la vitamina E lo que más hace en la piel es favorecer los procesos de regeneración celular favorece la regeneración de la vitamina C eso sí lo hace favorece a nivel dérmico la producción de colágeno y elastina favorece la síntesis de coenzima Q10 bueno una cantidad de cosas pero que ella tenga que ver directamente en el proceso de experimentación y eso no no tanto bueno que otra cosa Alejandra dice con base en la información de materias primas para la industria cosmética farmacéutica etcétera ¿cuáles son los productos de mayor demanda y qué normativa existe en el país para estos productos? la normativa la del INVIMA los químicos farmacéuticos son los super especializados en eso siempre yo tengo un grupo interdisciplinar con el cual trabajo y siempre ellos manejan toda esa parte de normatividad porque dentro de su formación profesional ellos la estudian nosotros los ingenieros químicos no toca ver toda la normatividad en BIMA es una normatividad inmensa porque una cosa son los productos farmacéuticos otra cosa muy diferente los cosméticos y otra cosa los productos para hacer entonces todo eso cada cosa tiene sus normatividades y la otra parte de la pregunta ¿cómo era? la otra parte ¿cuál es con base en la información de las materias primas para la industria cosmética ¿cuáles son los productos de mayor demanda? no pues ahorita de demanda lo que más se maneja en el país por ejemplo son todos los productos anti envejecimiento adelgazamiento y celulitis esos son los productos que más 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 entonces como con eso están relacionados los hidratantes y los nutritivos pues eso es lo que más se comercializa en el área cosmetológica de cuidado cutáneo obviamente pues ustedes saben que los productos decorativos todo lo que son pestañina turrín labiales y demás son de altísimo consumo los perfumes también son de muy alto consumo en la parte capilar obviamente y todo lo de aseo es indispensable o sea todo eso es de alto consumo pero a nivel de cuidado cutáneo específicamente todo lo que es antienvejecimiento hidratación nutrición adelgazamiento y los anticelulíticos es lo que más obviamente los protectores solares eso sí es todo el mundo ahora casi come protector solar porque nos toca nos toca para evitar el cáncer y pues ya baja la tasa en cuanto a los productos antiacné porque pues sí se ve acné pero pues las personas a veces le ponen mucho cuidado los despigmentantes también no es que tampoco las personas se angustien mucho con las manchas etcétera etcétera los despigmentantes hay muchos en el proceso de producción de melanina que es una bioquímica muy interesante uno puede bloquear la producción de dopa de tiroxina de tiroxinasa depende depende de la sustancia como tal entonces por ejemplo en el mundo farmacéutico los corticoides podrían hacer eso también se tiene en el mundo farmacéutico y cosmético el uso de vitamina C el uso de extractos como la yuva émbrica la uva ursibuf hay muchísimas muchísimas sustancias que se utilizan para eso entonces hay mecanismos de acción muy muy definidos cada uno toca estudiarlo son procesos bien largos de análisis bioquímico porque toca entender toda la bioquímica la célula cómo es que produce la melanina y en qué momento la sustancia de ese proceso bioquímico va a interrumpir el proceso de síntesis melanínico para entender cómo funciona entonces si yo utilizo un cógico pues me toca mirar qué tan pertinente sería mezclar con con otras sustancias como por ejemplo con el ácido mandélico o con una arbutina lo que haría mirar con un extracto de gallo depende todo del proceso bioquímico eso es diseño de producto determinantemente sí ¿qué otra cosa Alejandra? hay varias preguntas ¿puedo encontrar ácido hialurónico y ceramidas en productos naturales? claro hay muchas plantas que contienen ceramidas ahorita acordémonos que debido al problema de de las vacas locas que se presentó en Europa y eso toda la industria cosmética y farmacéutica se preocupó muchísimo por el hecho de que existen virus incluso bacterias que nosotros nos conocemos que vienen de origen animal y nos puede atacar entonces ahorita se están utilizando prácticamente fuentes enteramente vegetales para la obtención de de los activos entonces el ácido hialurónico pues se puede conseguir y se elabora de manera sintética y las ceramidas sí se encuentran de muchas fuentes vegetales aunque ahorita ya hay un laboratorio alemán que las está produciendo de manera artificial entonces sí hay fuentes vegetales para eso que son naturales ¿no? bueno ¿qué otra pregunta Alejandra? ¿qué bibliografía existe actualmente sobre formulación de química cosmética? ¿qué mija? ¿qué qué? es que oigo a ratos intermitente ¿qué perdón? ¿qué bibliografía existe actualmente sobre la bibliografía les paso ahorita les voy a mostrar otra mini presentación rápida entonces ahí les muestro bibliografía ¿se podría pensar en tener productos cosméticos que puedan ayudar a disminuir o prevenir las estrías de manera efectiva? mire una estría es un huequito aquí en el tejido conjuntivo ¿sí ven? un hueco ¿cómo se formó el tejido conjuntivo? por entrelazado de todas estas fibras entonces háganme cuenta que son las fibras como de un blueging si el blueging se rompió porque yo le hice mucha tensión la lavadora lo tensionó y lo tensionó hasta que lo reventó que es lo mismo que una estría se estira tanto el tejido debido al embarazo por ejemplo y se totea ¿será que hay una aguja mágica que pueda llegar y coser así rápidamente? no nosotros lo que hacemos es lo mismo que hacían las abuelas ponemos un parche por encima y tapamos el hueco en el blueging aquí podemos poner el parche por encima y por debajo del hueco pero un hueco como tal no lo vamos a coser entonces cuando nosotros diseñamos productos antiestrías lo que nosotros hacemos básicamente es adicionar sustancias que favorecerán la producción del tejido de colágeno elastina y reticulina y generará nuevo tejido conjuntivo dérmico y ese tejido va a comenzar a organizarse por encima y por debajo de la estría ahí está el éxito del diseño del producto en Argentina hubo un producto nosotros hicimos en una institución donde yo trabajé en estética un proyecto de grado con ese producto ese producto era una mezcla de aminoácidos de colágeno y elastina y se inyectó en una señora que acaba de tener su bebé o sea las estrías estaban rojas es decir que la piel estaba en pleno proceso de regeneración celular cicatrización se inyectaba la estría se rellenaba la estría de abajo hacia arriba con ese producto cada estría imagínense del dolor que sentía la señora pero ya se sometió al proceso y la mejoría de eso fue como el 70% claro la piel regeneró muy bien y todo pero porque se estaba en pleno proceso de regeneración celular los resultados son mucho menores cuando las estrías ya son blancas el proceso de regeneración celular ya ha cesado pero pues si se pueden tratar pero no es el producto mágico que piensa la gente que va a llegar y como con una aguja invisible va a coser el hueco no eso no es hacer bueno que otra pregunta que relación existe entre la humectación y la exfoliación nada porque mira exfoliar significa eliminar células aquí córneas y al exfoliar yo no puedo pasarme a través del manto hidrológico como si fuera como digo yo en el área de la pedagogía del fantasma gasparín aunque el manto hidrológico yo no lo vea es una entidad que existe es un ente que ocupa una masa entonces la sustancia exfoliante llámese ácido enzima microgránulo va a eliminar una zona o una parte del manto hidrológico posteriormente va a comenzar a atacar la capa córnea y el cemento intercelular ¿si ves? entonces podríamos decir que quita en algo la humectación cutánea ¿si ves? pero de resto son procesos diferentes que si se quita algo humectación porque definitivamente para exfoliar o pelar o generar pílina en la piel me toca sacrificar el manto hidrológico en una zona en la zona donde se está pelando si y la exfoliación es eso remover la barrera cutánea parte de la barrera cutánea que está constituida de cuatro componentes manto hidrológico cemento intercelular los corneocitos y la queratina contenida en los corneocitos ¿qué otra cosa Alejandra? dentro de las oportunidades de emprendimiento se menciona la fabricación de materias primas para esta industria ¿qué tipos de productos se refiere? por ejemplo nosotros tenemos gran cantidad de alcoholes y ácidos grasos que son sustancias emulsificantes el alcohol cetílico el ácido estiárico hombre con procesos muy sencillos de cristalización y demás nosotros podríamos producir en el país que hay gran cantidad de aceites de origen vegetal que nosotros los importamos y tenemos aquí una gran cantidad de recursos vegetales que los contienen no es sino trabajar por ejemplo con un proceso de extracción con solvente en frío o en caliente y los obtenemos a mil veces más bajo costo que lo que le importamos entonces no somos emprendedores con el emprendimiento estamos fallando enormemente hay oportunidades inmensas de crear empresas y de ganar buena plata que nosotros casi todo lo importamos teniendo aquí conocimientos y a nosotros nos dan a todos los químicos farmacéuticos ingenieros químicos químicos puros que la cristalización que el proceso con arrastre con vapor que el proceso de extracción de solvente de frío de calor una cantidad de procesos que conocemos oiga y por qué no los aplicamos si es que son todas a nivel mundial en el ámbito mundial todo todas las materias primas muchas de ellas se obtienen con procesos elementales de ese tipo elementales con costos bajísimos pero nosotros nos da pereza investigar el proceso nos da pereza hacer las pruebas a nivel de laboratorio a nivel de planta piloto y entonces por eso nunca hacemos nada mi tesis de grado fue una cosa de esas de pregrado fue estudiar unos procesos para obtener un polvo blanco que se llama dióxido de titanio que se utilizaba en pinturas en productos decorativos utilizando ácido clorhídrico todo el mundo lo hacía con ácido sulfúrico era un proceso costoso entonces nosotros innovamos con mi compañero utilizando ácido clorhídrico y si nos quemamos las pestañas pero diseñamos el proceso el proceso se hizo a nivel de laboratorio y después la universidad lo implementó con otros compañeros a nivel de planta piloto y no sé creo que si al final llegó ya a la industria entonces de eso se trata de que nosotros seamos emprendedores de que digamos bueno me sabe los alcoholes y ácidos grasos que en cosmética y farmacéutica todo el mundo lo necesita ¿cierto? a ver cómo es que se fabrican fabricarlos y es que aquí tenemos recursos vegetales por montones podemos sacar miles de aceites por montones que se utilizan en la industria farmacéutica y cosmética y no hacemos nada ¿no? entonces a eso es a lo que yo me refiero que si nosotros nos ponemos juiciosos a estudiar toda esa cantidad de materia prima seguro que de manera fácil fácil rápida si ya lo han hecho por ejemplo un aceite lo sacaron unos señores de Medellín de un no me acuerdo ahorita la plata ellos mismos han comprado su tierra sembraron sus árboles recogen la semilla sacan el aceite y ya lo están exportando a varios países del mundo y se llenaron de plata y alguna vez hace muchos años yo hablé con ellos y les dije pero miren si ustedes quieren producir productos no se pongan tanto a producir los productos porque no le dan más bien a la elaboración de materias primas les hice una asesoría y ellos lo lograron entonces eso se puede eso no es tan complicado toca exponerle fe y ánimo a las cosas yo sé que crear empresas y todo es difícil pero eso se puede no es imposible y nosotros si nos ayudamos interdisciplinarmente si nos asociamos imagínense las cabezas de un ingeniero químico un químico y un químico farmacéutico que no pueden hacer por dios o áreas afines a la química que no podrían hacer de todo pero es que a nosotros nos falta tener alma de emprendedores nos falta entonces yo espero que con esta charla ustedes se llenen de motivos y de verdad comiencen a buscar comiencen a encontrar esas fuentes de emprendimiento que es lo que nos va a permitir generar empresa mejorar nuestra posición económica y favorecer el desarrollo económico científico y demás del país ¿qué más Alejandra? ¿cómo ha avanzado el uso de fitoterapéuticos en el área de cosmética? ¿se tienen resultados reales? sí fito es planta ¿no? para las personas que no tienen conocimiento fito es planta entonces las sustancias vegetales se están utilizando de muy diversa manera en el mundo de los cosméticos por ejemplo en el área cosmética se han desarrollado unos llamados aceites esenciales que son un tipo de fitocosméticos esos aceites se utilizan en unas terapias que se llaman de relajación masajes de relajación está demostrado que para personas que sufren de los nervios tienen diferentes alteraciones en el sistema nervioso es muy muy beneficioso utilizar estos productos de fitocosmética eso se está ampliando grande grandemente esa área tanto en el mundo cosmetológico como en el mundo farmacéutico bueno ¿qué otra cosa Alejandra? yo creo que la última pregunta Alejandra para continuar con el resto de la charla sí señora ¿de qué manera actúan entonces los cosméticos destinados para pieles jóvenes que prometen retardar los signos de envejecimiento hidratando adecuadamente las diferentes capas de la piel evitando que se generen daños? lo que pasa es que mira cuando nosotros cumplimos más o menos entre 18 a 20 años dependiendo del tipo de raza el sexo y demás la hormona del crecimiento va cesando su generación o sea ya no se comienza a producir tanto y eso va rentalizando los procesos metabólicos celulares una célula es como que fea la comparación pero es así como un animalito que se le entrega si yo la entreno y la enseño a trabajar óptimamente y la condiciono para trabajar seguir trabajando a ese ritmo bueno ella por memoria se queda así no se vuelve perezosa entonces si desde más o menos los 18 años yo comienzo a utilizar productos que sean hidratantes que sean nutritivos que sean humectantes cierto para ayudar a favorecer el manto y lubricantes para ayudar a generar el manto son los cuatro componentes del producto antienvejecimiento pues entonces yo voy a lograr que esa piel cuando llega a una edad madura esté en muy 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 mejores condiciones que una piel que no se ha cuidado desde joven yo por ejemplo yo siempre lo digo con orgullo yo tengo 51 años y a mí me ven y me ponen 40 años y yo nunca me he esperado de nada ni nada utilizo como llamo yo mis pósimas y no más o sea yo desde hace muchos años me cuido con productos adecuados para mantener un buen equilibrio hídrico y nutricional y un buen manto hidrolipídico y eso es lo que yo he hecho siempre y obviamente pues sí involucra mucho dieta hacer dieta y hacer ejercicio eso también contribuye harto en ese beneficio para la piel bueno Alejandra entonces yo creo que podemos continuar ¿cierto? Bueno entonces ya habiendo charlado sobre este espacio les quiero comentar acerca de un curso de química cosmética que voy a poner a su consideración se ve muy largo pero no realmente en 15 minutos se los explico todo le planteo un objetivo general una temática unos alcances y unas competencias a desarrollar unos temas que no voy a abarcar hacer claridad en esos temas que no voy a mencionar allí unas memorias o sea las personas que tomen el curso les vamos a entregar un material físico ese material físico cuenta con lo que alguna de las personas me preocupaba me preguntaba hace un rato el nombre de muchas materias primas que se utilizan en el ámbito mundial para elaborar productos cosméticos y farmacéuticos de uso tópico allí están señalizadas las sustancias que se utilizan mucho en perfumería y que son potencialmente alergénicas están señaladas ahí así como las sustancias que ya están prohibidas de uso lamentablemente en el país por haber un mercado tan pirata de productos uno ve en el mercado negro como llamo yo que existen productos en los cuales se incluyen todavía sustancias que están totalmente prohibidas voy a hablar de los recursos complementarios o sea de la bibliografía que donde pueden conseguir bibliografía de química cosmética o farmacéutica de uso tópica que también me hizo una pregunta alguna de los participantes el cronograma del curso los requisitos para tomar el curso la parte de normatividad legal las referencias bibliográficas con las cuales hice pues esta presentación que les que les ilustré hace un rato y un espacio para un último espacio para preguntas entonces aquí el objetivo general del curso que pongo a su consideración es estudiar el mecanismo de acción ya mencioné algunos pero eso falta muchísimo de los principales tipos de activos y de otros componentes nos toca estudiar todos los componentes que contienen los cosméticos y los comeséuticos para cuidado cutáneo pero como yo ya les demostré creo el estudiar esto nos permite entender tanto los productos farmacéuticos de uso tópico como como debe ser el diseño de algunos de los productos para el AC la temática van a ser nueve sesiones en la primera sesión vamos a hablar de unos conceptos generales de química aplicados a la cosmética pero también obviamente a la parte farmacéutica de cuidado cutáneo vamos a hablar de la estructura química de estos productos de la constitución bioquímica que vimos la voy a ahondar muchísimo más acerca de la piel porque ya vieron que entender la bioquímica cutánea es fundamental después pasaremos a estudiar los productos pues que se comercializan en Colombia en el área estética astringentes lubricantes humectantes hidratantes nutritivos antienvejecimiento se hacen ejercicios de retroalimentación eso consiste en despejar dudas o creencias o mitos que las personas tienen y que a veces son ciertos y a veces no entonces yo le hablo de muchas cosas que he recopilado en todos estos años entonces les digo esto es cierto o no es cierto por tal cosa o tal otra también voy a hablar de los emolientes ya les hablé algo sobre eso los efectos principales de la aplicación de líquidos en la piel ya hablamos por ejemplo de la emoliencia externa y la lubricación y la anti-escamación contornos de ojos estrías senos glúteos limpiadores o desmaquillantes depilatorios exfoliantes protectores solares bronceadores antiacné desfumectantes adelgazamiento y anticelulíticos después en la octava sección yo hago la parte de análisis de los componentes de los productos o sea la idea es que ustedes logren tomar un producto cosmético farmacéutico de uso tópico incluso de aseo pueden de allí establecer cuáles son sus componentes con el material que yo les doy van a establecer la función la forma cosmética los tipos de pieles en los cuales pueden aplicar ese producto qué activos tienen explicar cómo funciona el producto según los activos que contenga y especificar qué producto es cómo realmente se puede comercializar ese producto en la novena sección yo voy a aplicar un test de análisis porque me interesa pues saber cuánto fue asimilado el proceso de aprendizaje si estuvo bien asimilado o no aquí explico lo mismo los alcances del curso son crear todas estas competencias de análisis de un producto en ustedes referente al saber o sea al crear conocimiento saber hacer desarrollarle habilidades poder hacer actitudes y querer hacer actitudes en las áreas que yo inicialmente les presenté que tienen que ver con la importación de materias primas fabricación de productos comercialización técnica de productos la fabricación de materias primas aquí en el país el escalonamiento de plantas y generar laboratorios y hacer asesorías en cuanto se refiere a la certificación de productos pues este es el mismo cuadro que les presenté hace un rato ¿qué temas no voy a abarcar? la elaboración o fabricación de productos cosméticos no lo voy a tratar la normatividad legal relacionada con la fabricación y comercialización de productos eso es área de los químicos farmacéuticos y tampoco voy a tratar bases de emprendimiento porque como Alejandra lo dijo ya hay otros compañeros que van a manejar esos temas y otros webinars sucesivos en cuanto a las memorias que les voy a proporcionar es el sílabo del curso la tabla que les mencionaba de las principales bases cosméticas y cosmeceúticas que se manejan son también válidas para el área de la farmacéutica tópica conceptos básicos relacionados con la estructura bioquímica de la piel un mapa mental o sea el gráfico que les mostré también se los facilito los ejemplos de análisis de productos cosméticos con la metodología que les acabo de explicar ahí también les doy varios ejemplos la tabla de las materias primas que se utilizan actualmente con la señalización de los perfumes que no se pueden utilizar porque son alergénicos y las sustancias que ya están prohibidas y la tabla de los principales tipos de productos cosméticos y los activos que los constituyen entonces es una tabla muy interesante en donde yo tengo para cada tipo de producto cuáles son los tipos de activos que tiene que contener en el curso me voy a centralizar en demostrar bioquímicamente por qué por ejemplo como les he explicado un producto anti envejecimiento tiene que contener obligatoriamente cuatro tipos de activos el que lubrica o es astringente el que nutre el que hidrata y el que da humectación a la piel entonces ese es el material o las memorias que se les suministra en cuanto a los recursos o en donde ustedes pueden conseguir más literatura sobre química cosmética están todas las bibliotecas de las facultades que ofrecen química farmacéutica pueden consultar vía web en estas dos revistas son revistas muy buenas en donde continuamente salen diversa tipo de material sobre química cosmética son libres están vía web la journal of cosmetic science y journal of the society of cosmetic chemistry entre otras pero esas dos son excelentes y tienen acceso libre la importación de bibliografía especializada entonces si ustedes ingresan aquí a mi página web que es esta yo tengo allí una cantidad señalizada toda esa bibliografía que yo he traído del exterior entonces ustedes como hacen para traer un libro de eso simplemente miran la editorial buscan la editorial que referencia ahí y le solicitan a la editorial la traída del libro eso sí pues tienen que pagar en dólares el libro generalmente siempre se paga en dólares aquí hay una plataforma educativa que yo diseñé de acceso libre en la cual pues hay una visión muy rápida de cuáles son los principales componentes de un producto la fitocosmética y demás también yo tengo un libro escrito desde el año 1999 libros sobre química cosmética esta es la decimoprimera edición del libro el último libro precio comercial 230 mil pesos para ustedes si toman el curso 200 mil pesos entonces tienen toda esa cantidad inmensa de bibliografía para seguir estudiando conceptos de química cosmética química farmacéutica de uso tópico y también las personas que estén interesadas en trabajar en productos de aseo también en lo que es química farmacéutica les sirve muchísimo eso el curso se va a desarrollar en nueve sesiones como yo les comentaba entre mayo 2 al 6 y mayo 10 al 13 de 7 a 9 pm los costos los fija el consejo profesional de ingeniería química no tengo idea que cuánto vale Alejandra les responder a esa inquietud los requisitos para tomar el curso es que deben al menos leer aunque yo les enseñé hoy algo echarle una leidita a esa teoría y al gráfico ilustrativo de la piel deben ir leyendo la teoría y mirando el gráfico aunque ya tienen una buena idea con todo lo que expliqué hoy porque si no estudian este material aunque sea tener una idea es complicado es bien complicado entender ya la parte bioquímica profunda de la piel que por favor si se comprometen no vayan a faltar a clase porque faltar a una sesión implica que se desorientan pierden el hilo del asunto porque las clases están planificadas para que se cree un proceso cognitivo evolutivo en el estudiante entonces si se falta una clase uno queda perdido y al final pues presentar la evaluación para verificar la comprobación de adquisición de las competencias o sea que ustedes puedan coger un producto y realmente desglosarlo y analizarlo ya sea de aseo farmacéutico de uso tópico o el cosmético la normatividad pues las charlas que constituyen el curso no van a ser grabadas no pueden ser grabadas no se va a tener material de audio tampoco porque esto es un trabajo que está protegido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor todos los gráficos y demás que se van a presentar son autoría mía entonces pues yo no los dejo copiar y estas son todas las referencias bibliográficas que también están en la página web por si alguno quiere traer material del exterior o consultar algo sobre este material entonces doy paso a 10 minutos para preguntas para otras dudas que tenga Alejandra a ver estas preguntas pues son respecto al curso entonces el curso va a ser presencial no vamos a utilizar esta misma metodología van a ser clases online de esta manera de dos horas también de 7 a 9 entonces esa va a ser la metodología vamos a usar también esta plataforma entonces pues la recomendación también es que las personas tengan una buena conexión a internet para que no se presente ningún inconveniente pues ustedes como están viendo la plataforma es muy sencilla muy flexible entonces pues nosotros no hemos tenido inconvenientes con esta plataforma que usamos y como pueden ver pues parece que fuera una clase presencial en el sentido en que ustedes pueden interactuar en tiempo real con la docente y hacer las respectivas preguntas e intervenciones que consideren necesarias pueden repetir las fechas por favor ingeniera podría colocar la diapositiva de las fechas aquí está entonces es de mayo del 2 de mayo al 10 de mayo al 13 de mayo y pero es de lunes a viernes o sea mayo 2 es un lunes y el 6 es el viernes de lunes a viernes como el 9 de mayo es festivo entonces retomamos el 10 de mayo que es el martes y finalizamos el 13 de mayo que es el viernes sí señor pues te digo la hora de 7 a 9 porque es una hora en la